La estación de Osaka es la estación de tren más grande e importante de la ciudad de Osaka. La estación compleja de Osaka y Humeda es la estación más utilizada en la región Kansai de Japón, con 2.343.727 pasajeros diarios en 2005. Después de Tokio, Osaka es una de las ciudades más grandes de Japón. Esta urbe japonesa está dividida en varios distritos. El distrito de Humeda, ubicado en el barrio de Kita, es donde se encuentra la estación de Osaka. Esta estación de tren diáfana y con techo de cristal, cuenta con un gran complejo comercial. Para llegar fácilmente al castillo de Osaka desde la estación JR Osaka-Yokoen, a la que da nombre los jardines que rodean la fortaleza. La estación se encuentra a 15 minutos a pie de la entrada del castillo. Sal de la estación en dirección oeste y cruza hacia el parque del castillo de Osaka. Desde allí, puedes caminar a través de los diferentes senderos hasta llegar al castillo. El castillo de Osaka está ubicado en el antiguo emplazamiento del templo y se llama Umbangi. En 1583, durante el periodo Sengoku, el guerrero y señor feudal Toyotomi de Yoshi quiso construir un castillo que reflejara y excediera al de su compañero Oda Nobunaga. En primavera, este parque se convierte en uno de los mejores lugares de Osaka para el Hanami. Contemplación de la flor del cerezo, pues ofrece cerca de 3.000 árboles. Incluido en la Sakura Meiso Yakusen, selección de los 100 mejores lugares del Sakura. Entre sus árboles se encuentra el que sirve como criterio para hacer la declaración oficial, de inicio de floración en la ciudad. El parque del castillo de Osaka, que se enorgullece de tener una superficie de más de un millón de metros cuadrados. Se articula alrededor del castillo que le da su nombre, a su vez, este incluye un museo histórico y un mirador. Pero acoge también en su interior el auditorio Osaka Hoff Hall y otro escenario al aire libre. Un campo de béisbol, una ruta de jogging y otras instalaciones. Por todo lo cual se ha convertido en uno de los lugares de esparcimiento favoritos de los habitantes de Osaka, que en el pueden practicar deportes, asistir a espectáculos musicales y sentir la historia y la cultura de su ciudad. El castillo de Osaka fue erigido en 1598 por Toyotomi Hideyoshi. Pero fue destruido por el fuego durante el sitio de Osaka, en 1615. El shogunato de los Tokugawa destruyó completamente el castillo de la época de Toyotomi. Lo sepultó bajo una capa de tierra y sobre él construyó uno nuevo. Que se convirtió en el bastión del nuevo régimen en la parte oeste del país. Si bien la gran torre visible hoy en día es una reconstrucción hecha en 1931, tanto el portal de Temon con las atalayas y los muros de piedra son de la era Tokugawa, 1603 a 1868. Los muros que cimientan el castillo están hechos con ciclópeas piedras traídas de diversos lugares de Japón. El castillo tiene ocho pisos interiores, accesibles por medio de un ascensor, y cinco pisos exteriores. Y fue construido sobre una base de piedra alta para proteger a sus ocupantes de atacantes con armas blancas. El jardín Nishinomaru se ubica en la antigua ciudadela del castillo. El jardín de césped natural cuenta con unos 3.000 árboles, incluyendo 600 cerezos y una casa de té. El jardín ofrece unas vistas impresionantes del castillo. Durante la primavera de cada año, muchas familias hacen anami debajo de los cerezos. A su vez, muchos ciudadanos locales y turistas también lo visitan para ver el Koyo en otoño. Japón es famoso por sus cuatro estaciones distintas e impresionantes, y muchos de los turistas que visitan el país aseguran que el otoño japonés es el más hermoso del planeta. A medida que las temperaturas bajan tras el caluroso verano, los colores de las hojas cambian a tonalidades naranjas, rojas, amarillas y marrones. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Ángeles La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Ángeles